De este taller han salido, sacando la cuenta, seis mil gatos en 25 años. ¿Seis mil gatos? Sí, se hacían muchos, ¿verdad? Pero sí, lo sabía. Había veces que en una semana me llegaron a tirar 50. 50 gatitos pequeños en camadas y yo los coloqué todos. Gracias, papá. Son cinco chiquillos nada más. Y los 22 que hay no se pueden adoptar porque fueron los que quedaron. Y el más viejito tiene 20 años. Esa patota con esas uñotas. Venga, va a ser precioso. Él se llama Tino, pero en honor a su papá, que ya murió, ahora se llama Chapa. ¿Tiene 20 años? Tiene 20 años, ayer los cumplió. Hacia la calle. Allá abajo hay algunos. Para poderlo cortar. Yo no vivo al día. Yo vivo cuando se puede. Porque yo creo que 850 pesos de la pensión que da el Seguro Social. Me siento bien alegre cuando la recibo. Me dura 15 minutos. A mí la pandemia me, o sea, me mató en vida. Hace casi seis meses. Nosotros no recibimos una sola ayuda de nada. Yo necesito vender dos rascadores mínimos a la semana para poder mantenerlos a ellos. Pero a ellos nada más. El costo de estos no es ni la mitad de lo que puede costar uno fuera de aquí. Se da que paga renta, agua, luz, comida, medicamentos. A ellos lo que quieran. Para mí, trabajo.